bueno señores me encuentro aquí mire aquí en el kilo 5 se han de preguntar que estoy haciendo bueno pues le dije a mi mamá listo vamos a salir cuya es traerle pesa es traerle pesa como pueden ver ahí vamos a esperar que aquí ya que hace una grande fila señores miren la moto mía vamos a tomarle un coquito vamos a tomar un coquito como dijo el almohadreño vende coco no pupusa vende allá está mi mami mire regálame un coco un coquito rico sabroso para que miren los amigos y como ya sabe mi gusto como es no creo que ya le olvidó entre tierno y y algo así ahí está mi mami miren ahí está mire esa técnica porque los panzoncillas ah por eso las viejas los panzoncillas uno para ver si está bueno le pegan en la panza y ahí está mire y allá va más coquito veamos descarguémoslo aquí a ver ahí está sabroso el coco es saludable mejor tomarse un agua de coco regálame una para ahí tomarse un agua de coco no tomar gaseosa no pero la coca es rica también es buena yo no quiero coca el efecto usted hace es el malo a mí se me van a regalar regálame agua de coco lo bueno que equipo es aquí puede que el señor no está en el coco a nadie lo bueno que pues si lo cambia hay en parte que no lo cambian aún no por eso siempre me gusta parar aquí mire así que si usted quiere un coco puro y hay en como se llama también en heladitos para aquí en el kilómetro bueno el kilómetro no sé pero es el kilo 5 señores así que mire pare y tómese un coquito un coquito bien rico sabroso hay heladitos también mire ahí en esa hilera y mire coquito bien helado sabroso agüita de coco agüita de coco mire sabroso hoy si segundo intento dijo que paga y ahí me dice jajaja jajaja hay que saber pura hueco calidad porque mire si mire si mire nada de mi golpeado nada se mire rico 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 huele está delicioso Nelly que quiere te van a querer amor no estoy hablando porque estoy atorado jajaja ay espérate frente yo siempre que paso aquí paso vigiándolo pero hay veces que ya tipo dos vengo ya no lo hallo no es que yo a veces te dime cuando está buena la venta lo más a las dos y media a las doce cuando muy mal mal a las doce a las tardes y porque yo he pasado a las doce eh eh vamos a pasar tomando un poquito ya no estoy aquí ya ya no estoy aquí ya ve a la basura ve a quien es la basura a ver que me la he llevado está rico un agua de coco un agua de coco aquí no hay mentira ahí no hay mentira no y también los heladitos que tiene es un bueno ya lo he probado yo puro agua de coco es puro coco es puro coco es fuerte que le echan mi sal de agua aquí es una pit de agua es una pit de agua no mire aquí hay clientes que ya sabe se lleva hasta 10 o 8 bolas se lleva hasta 8 bolas echarme unos 8 minutos se lleva hasta 10 o 8 minutos este es un bueno cuando ven en los cocones así cuando disparan ahí es el que ganan para que echarme unos 20 si no han de calidad démosle aquí pues, me le echan una bolsita porfa, como pueden ver, ya le dimos aquí, miren, ahí está, sabroso, un poquito, miren, va, ahí en una bolsita, ese va a ser el almuerzo, miren, sabroso, va a llevar el almuerzo, y te digo, el coco llena, el coco llena bastante, duro, generalmente, uno va a tomarse un coco y casi carnudito, se le quita el hambre, si, se le quita, más si tiene bastante agua el hambre, lo empazan 6 aún, y dicen que esto hidrata así como el, el potasio, así es que trae potasio, sabroso, cuando vengan aquí a El Salvador, vengan aquí, ahí está la venta de coco, 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 yo ya tengo dieta, estoy parando aquí, va, en cada pasado, si crees que es chiche de un lado que tiene para sacar el coco, cuando tengo un uño, para sacar uñero, para sacar uñero, para sacar uñero, bueno señores, los vemos en un próximo video, bye bye